¡Suscríbete! ¡Dale play! ¡Hey! No seas tan celosa ¡Sube! ¡Ay, mami! Puedes la que se busca Tal vez la más hermosa Pero es que a mí no me gusta Las mujeres tan celosas ¡Qué va! Puedes la que se busca Tal vez la más hermosa Pero es que a mí no me gusta Las mujeres tan celosas Cuando te conocí pensé que eras otra cosa Cuando te descubrí te comparé con una diosa Yo te vi tan sensual, tan dulce y tan cariñosa Nunca me imaginé que tú fueras tan celosa Puedes la que se busca ¡Qué bosa! Puedes la que se busca Tal vez la más hermosa Pero es que a mí no me gusta Las mujeres tan celosas Puedes la que se busca Tal vez la más hermosa Pero es que a mí no me gusta Las mujeres tan celosas Si en la calle volteo Enseguida das bateo ¡Qué pena! No importa que se apea Tú me formas la pelea ¡Qué pena! ¡Qué pena! Si en el celular me la quieres aplicar Si me ves a una amiga Tú te pones agresiva ¡Qué pena! ¡Qué pena! Y no es mentira Tal vez la más hermosa ¡Miga! Pero es que a mí no me gusta Las mujeres tan celosas Puedes la que se busca Tal vez la más hermosa Pero es que a mí no me gusta Las mujeres tan celosas Es que en todos los sentidos Mami, tú me tienes loco Pongo que cosas siempre Están formando foco Déjate de llanto Quitando lodo Cogerlo con calma suavecito Y poco a poco Y eso se lo puse Ya me tienes mal Recogírate que me funde tu canal Dale Mejor relájate Y no te portes mal Y lo que te está buscando Es que te coge el animal Está bueno ya de llanto No te hagas la celosa Que tú no me quieres tanto Tú eres una mentirosa Está bueno ya de llanto No te hagas la celosa Que tú no me quieres tanto Mira Cuenta, cuenta pa' otra cosa Mira está bueno ya de llanto No te hagas la celosa Tú sabes que no es pa' tanto No te pongas peligrosa No te pongas peligrosa No te pongas peligrosa Hasta cuando No te hagas la celosa No te hagas la celosa Que tú no me quieres tanto Tú eres una mentirosa Por la duda de tus celos Lo nuestro se está acabando Ya no importa si te quiero Ahora mismo voy bajando Mambo 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 Sube Dale breve otra vez Tú no quieras a nadie, ¿qué te está pasando? No olvides el ratito, déjate de llanto No fija con duda que dormes pa' tanto Se te fue la musa, niña, creo que estás exagerando Con esa mirada engaña cualquiera Pero yo te conozco y no eres tan fiera Por cualquier cosita sé que tú te alteras Qué clase conflictiva, qué chancanera Conflictiva, mira Conflictiva, ahí Si te pones chancanera Ahí Tante la bola, pones madera Conflictiva Si te pones chancanera Te llamo la policía Conflictiva No te pongas agresiva Porque se alude a una amiga No te pongas Paladera Si eres una compañera Ay, ¿por qué te desesperas? Yo lo fue por potencia Pero si tú no me entiendes Tante la bola, pones madera Conflictiva, conflictiva Mira Si te pones chancanera Tante la bola, pones madera Sube, chula Conflictiva, conflictiva Si te pones chancanera Tante la bola, pones madera Dale Ya no te pones chancanera Tante la bola, pones madera Bueno, ya lo oíste La calidad es la calidad Seguro Simplemente No te pones chancanera No te pones chancanera Pablo Peje Eso es bocador Y Jey con pobre Te repito Llama Mira que rico suena Y como te duele 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 Ya no te pones chancanera Apart vegetable O O O O O O Gracias.